¿Qué onda? Yo soy Gabo y les recuerdo que estoy haciendo un sorteo de una figura de hasta 135 dólares. Entraré es totalmente gratis y no tienes nada que perder. Link en la descripción si todavía no estás participando. El día de hoy vamos a ver nuestra segunda figura G1, que se trata de Masterpiece 36 Megatron Pirata. Nuevamente compré la pirata porque la original está muy cara. ¿Te parece que somos listos? No manches, Gabo, ¿cómo puedes usar el mismo chiste dos veces? Pues porque quiero y puedo. Ahora, como algunos de ustedes tal vez sepan, en el mercado hay tres diferentes figuras de la figura Masterpiece 36 Pirata. Una es THF Dynastron. Otra es Infinite Transformation Emperor of Destruction. Y la tercera, que es la que tenemos aquí, es el K.O.Directo. Son estas personas que no intentan ocultar el hecho de que están golpeando. Literalmente hasta la caja es una copia de la caja original. Y además sé que hay algunas figuras Third Party de Megatron. Pero la razón por la que yo compré esta figura fue porque ya tiene el logo de Escepticon en el pecho y me da la roger a conseguir algunas stickers. Y esa ya es suficiente introducción, así que ¿por qué no hablamos de lo excelente que se ve esta figura? De las tres figuras knock-off que mencioné, las otras dos tienen aplicaciones de pinturas un poco diferentes. No recuerdo cuál es, pero una de ellas tiene una pintura más metálica y la otra tiene una pintura un poco más mate para parecerse un poco más a la caricatura original. Y hasta donde yo sé, esta es la figura que más fielmente se acerca a la pintura de la figura original. Lamentablemente mi único problema con la pintura de esta figura es que se raya muy fácil. Ahora, hasta donde yo sé, la figura original se raya igual de fácil, pero esta figura ya tenía algunos rayones saliendo de la caja. La verdad no recuerdo haber tenido la culpa yo de alguno de estos rayones, aunque de otro sí. Pero de cualquier modo, no sé si sea algo más propenso en la figura knock-off que en la figura oficial, pero sí es algo que pasa, así que se los menciono. Pero antes de comenzar a hablar de otras cosas de esta figura, sí quiero mencionar los aspectos un poco negativos que tuve con ella. Porque por ser un knock-off es propensa a que tenga muchos errores y particularmente a mí con esta figura me pasó algo que no he visto que a nadie más le haya pasado hasta ahora. Si les muestro las manos de la figura no van a notar nada extraño, pero si le quito las manos, se podrán dar cuenta de que las dos piezas donde las manos van son un poco diferentes y es algo muy normal en las figuras de Transformers. Los diseños son muy simétricos, por lo que es muy normal que una pieza de la mano derecha sea un espejo de la pieza de la mano izquierda. Pero yo tuve un problema con mi figura donde ambas manos tenían la misma pieza. Mi figura traía en la mano derecha la pieza que iba en la mano izquierda y lamentablemente esto prevenía que se transformara por una pequeña razón y ese es este pequeño relieve que tiene aquí. Al momento de la transformación toda esta parte hay que meterla hacia adentro, pero como esta pieza estaba sobresaliendo por el lado equivocado, no podía girar completamente. E incluso intenté arreglarla y lamentablemente me corté, aquí hay una foto por si no me creen, pero después lo volví a intentar, esta vez calentando un cuchillo, para poder cortar esa pequeña pieza. Y ahora la mano entra un poco mejor a la hora de la transformación, pero no entra al 100, así que eso ya lo veremos un poco más adelante. Y este es uno de los principales problemas que tuve con esta figura knockoff y creo que es el más importante, así que por eso creo que es importante contarles, pero hay otros pequeños defectos que también merecen ser mencionados. Estas secciones de la falda delantera deberían poder salir para que la pierna pueda patear hasta acá adelante, pero fuera de la caja la pierna ni siquiera podía quedarse aquí arriba y la falda tampoco se movía. Así que para arreglar esto lo que hice fue en esta sección de aquí metí un cuchillo exacto un poco en diagonal y lo que hice fue raspar un poco esta sección haciendo que no le sea tan difícil moverse. Pero lo que yo hice, y eso no se los recomiendo, es calentar el plástico y eso es porque es un plástico muy delgado y es potencialmente frágil. Como en el otro lado pueden ver, creo que sí se alcanza a notar como esta sección está un poco doblada hacia acá adelante, incluso creo que si lo vemos de arriba se va a ver mejor. Y eso es porque de este lado apliqué más calor del que debía y sí la pieza se terminó moviendo, pero también se terminó deformando un poco y creo que ya no es problema, pero sí me da miedo que en algún punto se pueda llegar a romper por eso. Así que por eso no les recomiendo usar calor. Y para que la pierna no se caiga tanto, ahí hice el mismo truco de siempre, de poner un poco de pegamento en esa unión rachet de ahí y ahora se sostiene bastante bien. Y ya que estamos aquí en la cintura, les voy a mencionar otro problema que tengo que es un poco más parte de la transformación y es que esta parte debería bajar en esta unión de aquí arriba y al principio es muy difícil, pero nuevamente creo que poniendo tantito, no mucho lubricante, pero con unas pequeñas gotas se arregla bastante bien y ya no me causa tanto problema. Y hablando de la transformación, hay un paso en la pierna de modo pistola, modo robot que está ambiente en pantalla. Lo que hay que hacer es tomar estas dos secciones, la parte de adentro baja y la parte de afuera sube. Pero lamentablemente en esta figura están muy duros, así que eso no se puede hacer tan fácilmente. Y es que estas uniones están un poco duras, así que lo que les recomiendo hacer nuevamente es poner aceite, pero aquí sí pongan bastante, aquí no tengan miedo, porque la verdad es que al principio sí fue demasiado difícil para mí. Y aunque todas esas uniones las he podido arreglar, la única unión que no he podido arreglar es esta sección de aquí atrás. De hecho en sí toda la espalda me da problemas, porque según yo esta parte se debería poder conectar con el gatillo y eso debería hacer que permaneciera más duro, pero no, se desconecta muy fácilmente. Pero esos problemas ya son un poco más menores y puedo vivir con ellos, la verdad no pienso seguir arreglando esta figura. Y ya que hablamos de todos los problemas y cómo arreglarlos, ¿por qué no hablamos de los muchísimos accesorios que trae esta figura? De hecho la última figura que yo recuerdo teniendo tantos accesorios es la figura de Toy World Freedom Leader, link en la descripción si no la han visto, aunque yo creo que ya la vieron, es bastante probable. Y además de esos accesorios también trae el instructivo, y no recuerdo cuándo fue la última vez que una figura trajo una tarjeta de colección. Pero algo que se me hizo extraño, no sé si así sean todas las figuras knockoff o si solo me haya pasado a mí, pero esta figura trae dos tarjetas. Según yo son exactamente iguales, dicen exactamente las mismas cosas, en exactamente los mismos lenguajes, así que... ¿Game? Y ahora sí, el primer accesorio del que quiero hablar es de la cabeza que trae esta figura. Para empezar quiero mencionar que me encanta la pintura metálica que usarán para los ojos, y además según yo las primeras copias de esta figura no tenían la uniceja y eso hacía que se viera un poco extraño el personaje. Pero ahora lo traen, al menos la figura que yo compré, y creo que se ve bastante bien. Pero lamentablemente tiene una pequeña rayadura aquí en la barba y eso no me encanta cómo se ve, la verdad. Pero lo bueno es que eso lo puedo ignorar si le cambio la cara por su cara enojada, por su cara de sonrisa malvada o por su cara madreada. Las tres caras están igual de excelentemente pintadas y eso me gusta mucho. Y además la cara madreada queda bien con este otro accesorio, que es una pieza de reemplazo para el pecho, que de hecho es este pecho el que tiene el logo de Decepticon que habría sido más difícil de recrear, así que por eso compré la figura que ella lo traía. Y si seguimos hablando de accesorios de la película podemos hablar de esta espada, que se conecta fácilmente en su mano y eso para nada parece una copia de Star Wars. Y otro accesorio de la película es esta pequeña pistolita. También se conecta en su mano y eso tampoco se ve nada mal. Y además puedes tomar la espada, quitarle el efecto de sable y conectarla a la punta de la pistola. Nice. Y otro accesorio que no es de las películas sino que es del primer capítulo de la serie animada es esta masa, con Z, lo acabo de buscar. Y lamentablemente esta cadena de plástico además de verse muy frágil, no te da muchas opciones de posabilidad. Pero lo bueno es que incluyen esta cadena posable. Esta cadena tiene cuatro puntos de dobles y se puede intercambiar muy fácilmente con la cadena de plástico. Y ahora ya puedes posar la masa. Y otros dos accesorios que realmente no tengo idea de en qué episodios salen son el casco de control mental y la llave de vector sigma. El casco de control se desliza en su cabeza pero no sé si raya la pintura así que yo personalmente no creo usarlo mucho la verdad. Y la llave del vector sigma es de metal diecast, que es sorprendente para ser una figura knockoff. Y los últimos dos accesorios de los que hay que hablar son del silenciador y de la culata. La culata se puede transformar en un stand de figuras y yo creo que eso es muy impresionante. Eso está muy duro. Y la verdad soporta muy bien el peso de la figura y eso gracias a esta base que es de metal diecast y me encanta cómo se sienten estos dos en la mano. Se siente muy frío. Y la posición se ajusta con este botón. Tal vez lo único que me molesta es que esta rotación esté un poco fluga. Y con el silenciador podemos hacer lo siguiente. Podemos desdoblar esta doble unión, bajar el cañón de Megatron, insertar esta sección en el cañón, también hay que conectar esta pestaña aquí. Y ahora tiene esta bazooka encima de su hombro que se ve muy excesiva. Y si para ustedes eso no es suficiente, podemos tomar el cañón de su brazo, lo deslizamos aquí y ahora tiene una cara de pistola por si quieren imitar a Lockdown. Y si desconectamos todo eso, podemos combinar la culata con el silenciador y el cañón para crear una estación de batalla. Y el último accesorio, que en realidad no es tanto accesorio porque es parte de ambos modos, pero lo contó como accesorio porque lo puedes quitar y poner, es su cañón. Se puede deslizar dentro y fuera del brazo y eso puede provocar que se raste la pintura. Y de todas las figuras Third Party, este cañón es el más parecido al original y ese no es un gran cumplido. Sí, habla en japonés y no entiendo nada, así que no voy a poner el resto. En este momento el Citroën está en medio, así que si lo bajamos... Sí, dispara. Y si lo subimos... Creo que usaré eso en el video instructivo. Y lo último que les quiero mostrar no es tanto un accesorio, es más como un gimmick, pero podemos venir a esta parte de la espalda y podemos bajar toda esta sección hasta que vaya al otro lado. Y parece que ahorita me está dando bastante problema, pero se supone que con eso le puedes dar un cañón por abajo del brazo. Y sí, esta figura tiene demasiados accesorios y con ellos puedes pasar un muy buen rato jugando a recrear la escena de su batalla con Optimus Prime. Y hablando de Optimus Prime, déjenme decirle que se ve muy bien junto con esa figura, pero ya hablaremos de la comparación de tamaño más tarde. Por ahora, ¿por qué no les muestro si esta figura tiene la articulación necesaria para poder mostrar tantos accesorios? Unión de bola en la cabeza, puede ver a todos lados, puede ver hasta acá arriba y puede ver hasta acá abajo. Muy buenas rachas de 360 grados, rachas para salir, el brazo puede hacerse hacia adelante en esta unión, rotación en el bíceps, un codo de más de 90 grados, tiene rotación en la muñeca, los dedos tienen dos uniones, una en la base y otra en la mitad, y el dedo índice está separado, y el pulgar solo tiene una unión en la base, rotación en la cadera, el abdomen se puede doblar. Como mencioné antes, las faldas delanteras se pueden abrir y eso permite que patee hasta acá arriba, las faldas de atrás no se mueven, haciendo que pueda patear hasta acá atrás, y las faldas de los lados se pueden abrir, permitiendo que haga el split, este split está un poco más flojo de lo que me gustaría, rotación en el muslo, un muy buen rachet de más de 90 grados en la rodilla, y este no se rompe, toma eso, el que puedes subir y bajar, y tienes un muy buen pivote. Esta figura es una de las figuras con más articulación que tengo en mi colección, realmente no hay ninguna pose que no puedas lograr con esta figura, o al menos eso creo. Realmente posearla con todos sus accesorios, o incluso sin accesorios, es bastante entretenido, y su parecido al diseño de las caricaturas, hacen que esas poses se vuelvan incluso más expresivas. De verdad puedo decirles que si aún no tienen esta figura, simplemente por la experiencia de la articulación, se la deben conseguir. Y como están viendo muchas fotos de él con Prime en pantalla, ¿por qué no vamos a la comparación de tamaño? Aquí está con SH Triggerite Iron Man, Masterpiece Movie Bumblebee, Unique Toys Optimus Prime, Unique Toys Megatron, Dream Factory Megatron, mi última review, Masterpiece Movie Starscream, y finalmente aquí está con Masterpiece Optimus Prime. Estas dos figuras se ven excelentes juntas. Y debo decir que para una figura que me costó una tercera parte que la figura original, esta es una excelente figura simplemente en el modo robot, pero incluso creo que este es uno de los modos alterrosos más divertidos, porque lo puedes usar tú como humano, a diferencia de tener vehículos a escala. Y por favor no se salten la transformación, me gusta mucho el trabajo animarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos a Megatron en su impresionante modo pistola. Y debo decir que la transformación es una obra maestra, de verdad. Esta figura se merece el nombre Masterpiece, muchísimo más que muchas de la línea Masterpiece Movie. Realmente es en estas situaciones donde no entiendo cómo le hacen los diseñadores de juguetes. O sea, les dicen, tienes que hacer que este personaje se convierta en esta pistola. Y por dónde empiezas, o sea... Esta pistola se ve genial, excepto por ciertos problemas que vienen con el hecho de que la figura es pirata. Para empezar, como mencioné en el modo robot, estuve teniendo problemas para poder hacer que esta sección cerrara por el problema que dije de la mano. Y aunque este es un problema muy particular de mi copia, y la verdad no creo que sea un problema muy común, sí es un poco molesto, pero realmente no creo que les pase. Pero otro problema que sí no me encanta es que la pintura rayada se ve mucho más en este modo, y se ve un poco mal. Y también lamentablemente muchos de los paneles de la parte de atrás no se compactan tanto como me gustaría. Y eso estoy bastante seguro que sí tiene que ver con ser una figura que yo... Aún así es muy divertido usar la pistola como si fuera una pistola real. Me gusta mucho que el gatillo tenga un resorte, pero lo único que no me gusta es que el mango esté un poco más ancho de lo que debería. Y además como estas partes son partes más cuadradas, al momento de agarrarlas sí sientes cómo te penetra la piel. Y además me gusta que tenga algunos gimmicks divertidos para asemejarlo más a una pistola real. Y en este modo obviamente los efectos de sonido de la mira siguen funcionando. Y los únicos dos accesorios que funcionan en este modo por obvias razones son el silenciador y la culata. Apretamos este botón en la culata y simplemente lo deslizamos. Eso ya se ve bien. Y el silenciador solamente hay que deslizarlo y eso se ve aún mejor. Y eso está tan grande que me tengo que alejar hasta acá atrás para que pueda caber en el cuadro. Estoy seguro de que si llevas esto en público te pueden arrestar, no lo sé, pero me dan ganas de intentar esa teoría. Pero como el silenciador y la culata hacen que esta figura esté muy grande, no los vamos a usar para la comparación de tamaños. Aquí está con Iron Man, Bumblebee, Prime, Megatron, Megatron, Starscream y Prime. Así que ¿por qué no apretamos este botón para regresarlo a su modo robot? Para darle su calificación final. Cuatro estrellas y les voy a decir por qué. El diseño de esta figura en sí se merece cinco estrellas. Es una joya, es una pieza maestra. Pero sí hay varios problemas que la figura no obtiene y que le bajan puntos. De todas maneras, si no tienen tanto dinero para gastar en una figura como yo, no sé de las tres cuál sea la mejor opción, pero sí les recomiendo esta bastante. Los problemas que yo tuve particularmente son sólo eso, problemas particulares. Realmente no creo que a ustedes les pase lo mismo. Al menos eso quiero pensar. Pero la verdad es que como me mandaron una copia defectuosa e intenté ponerme en contacto con ellos, pero no me ayudaron en lo absoluto, no lo haré. Así que si quieren buscarla por su cuenta, adelante, yo la compré en AliExpress. Y si llegamos a 150 likes, salgo con esto a la calle para ver si me restan, ¿va? ¡Gracias! 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 Gracias.